La mano de encima del hombro Reverendo Pedro Torres está viendo una visión Menso, guía La visión no se ha acabado Anda, la vasalla Un rabacán de aquí, ma Reca, manso No me le quites la mano de encima del hombro y quédate sentado Fija, no, yo, yo Un rebeque, manso Veo la gloria de Dios Veo la gloria de Dios, reverendo Reverendo, veo la gloria de Dios Aquí hay gente que hace tiempo que no se entiende el fuego Pero lo que va a suceder aquí es terrible Veo dos manos gigantes que entran por la parte del centro Y el santo dice en un sillón dos manos La poderosa mano de Dios ha entrado aquí Y aquí esto está demasiado Dios Dios mío, ¿qué es esto? Yo veo la gloria de Dios Reverendo, se lo dije Ay Dios mío, ¿qué es esto? Ay, salva Viva Ay, salva Adámonos, adámonos en esta noche Todos los hijos en esta noche Todos los hijos en esta noche Adámonos en esta noche Dios está en este lugar Para aquel que desee Un toque a Dios Y necesita ser marcado por el poder de Dios Pasa allá al frente Y esta es la última noche Así que los compañeros cierren la silla Y vamos a echar la silla hacia abajo Todo aquel que necesita un chico